En El Paso, Texas, un jurado determina dar una segunda oportunidad a un joven hombre acusado de causar un accidente vial en el cual murió un estate trooper. Si se trata de Edgardo Flores, quien el pasado viernes fue encontrado culpable de homicidio imprudencial, Gabriel Torres tiene el informe en vivo. Adelante, Gabriel. Claudio, Carla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, efectivamente, esta tarde alrededor de las 4.30 dictaron sentencia en contra de Edgardo Flores. Recordemos que él estaba siendo acusado de homicidio imprudencial en contra del oficial Javier Arana Jr. Serán tres años los que estarán en libertad condicional, pero tendrá que cumplir con la cárcel del condado. Veamos los detalles a continuación. Así fue como la esposa del fallecido oficial estatal Arana declaró que Javier perdonaría a Edgardo Flores por el accidente que sucedió en marzo 24 del 2014. Desde esta mañana que comenzó la fase de sentencia, se han tenido dudas si Edgardo Flores estaba drogado al momento de ir conduciendo. Aunque su defensa pelea que no, existen exámenes del pasado que demuestran que efectivamente resultó positivo de consumir marihuana. Ante esto, él declaró ante la jueza Anabel Pérez el haber fumado dos días antes del accidente. Otra de las cosas que se discutieron fue la graduación de la Universidad UTEP, para la cual Flores está programado este mayo. Él podrá ir a la escuela de lunes a viernes sin ningún problema. Solamente que tendrá que ir a prisión desde los viernes a las 10 de la noche hasta el lunes 5 de la mañana por 180 días. Ante esto, amigos de Flores opinan lo siguiente. Porque él, yo sé que él es un ser humano, es uno de los mejores muchachos que yo he conocido. Compañero de la escuela y de natación de mi hija desde muy jovencitos. Yo he visto su vida, él es un muchacho, yo nunca he sabido de él absolutamente nada negativo. Nunca, nunca he escuchado de él un comportamiento equivocado. Cabe mencionar que Flores estuvo en la cárcel del condado hace una hora, junto con sus abogados, para iniciar el trámite y así comenzar sus días en prisión, los 180, lo cual equivale a seis meses lo más pronto posible. Mediante nos lleguen más detalles de este caso, por supuesto, se lo estaremos llegando a ustedes a ver. Reportando en vivo desde el centro de la ciudad, Carla, regreso contigo al estudio. Gracias Gabriel, pero definitivamente él ha recibido una segunda oportunidad.